Tumba, 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 cutumba, cutumba, cutumbe, cutumba, 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 cutumba. Había una bruja loca en la calle 22, no sabía hacer brujería porque ya se le olvidó, que sí, que no, que todo se le olvidó, que sí, que no, que todo se le olvidó. Anoche salió la bruja y al páramo trepó, trató de volver volando pero al valle se cayó, que sí, que no, la escoba se le olvidó, que sí, que no, la escoba se le olvidó. La gente se divertía en la calle 22, la bruja se puso brava y en maíz los convirtió, que sí, que no, pero no le resultó, que sí, que no, la magia se le olvidó. En un bosque de la China el chiquito se perdió, como yo andaba perdida nos encontramos los dos. En un bosque de la China el chiquito se perdió, como yo andaba perdida nos encontramos los dos. Era de noche y el chiquito tenía miedo, miedo temía de andar solito. Anduvo un rato y se sentó junto al chiquito, junto al chiquito me senté yo. Era de noche y el chiquito tenía miedo, miedo temía de andar solito. Anduvo un rato y se sentó junto al chiquito, junto al chiquito me senté yo. Y yo que sí y el que no. Y yo que sí y el que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. Y yo que sí y el que no. Bajo el cielo de la China el chinito se sentó, y la luna envidiosa indiscreta lo besó. Bajo el cielo de la China el chinito se sentó, y la luna envidiosa indiscreta lo besó. Luna invidiosa, luna infortuna, venía solo, solo sedía de mi fortuna, anduvo un rato y se sentó, punto al chino, punto al chino, me senté yo. Y yo que sí, y el que no, y yo que sí, y el que no, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. En un bosque de la China, el chinito se perdió, como yo andaba perdida nos encontramos los dos. ¡Gracias por ver el video!